Vamos a bailar con su voz ¿Cómo quieren que yo te ame? Que mi vida no me canto Solo lo recorre Y la gente dice que no tengo nada Nada Vamos a bailar con su voz Y la gente dice que no tengo nada El sonido que pone el reto A veces siempre Y no va a ir a un poco Y no va a ir a un poco Un abrazo Escúcheme Andate con sabor para Jorge Yo soy machuco Escúcheme Todo viene que no te convengo Que nada vino Lo recorreré Todo viene que no tengo nada Todos viene que no tengo nada No voy a ir a un poco Solo lo recorreré No voy a ir a un poco No voy a ir a un poco O sea y estoy agregado También se va Que miren Me quiero Gracias por ver el video.